Amiga, amiga, esa es el sueño Es el sueño, es el sueño Es el sueño, es el sueño Por favor, no digas nada, perdóname La noche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Es el sueño, es el sueño Es el sueño, es el sueño Es el sueño, es el sueño Por favor, no digas nada, perdóname Es el sueño, DUI Por favor no digas nada, perdóname La noche entre sus brazos me sentí realmente una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!